Muy buenas noches, estimados estudiantes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su clase de este día. Vamos a empezar la clase. Solo voy a compartir la pantalla. Un momento, por favor. Bien. Vamos a dar inicio a la clase de este día, estimados estudiantes. Antes de comenzar, me gustaría saber si realizaron la prueba el día de ayer, la número 2, y si se presentaron o presentaron algún inconveniente con respecto a esta prueba. Me gustaría escucharlos, por favor. Tengo seis participantes. Buenas noches. Buenas noches. Yo hice el siguiente ejercicio y puse en práctica la recomendación del día de ayer e ir haciéndolo conjuntamente en Excel y no tuve ninguna dificultad para hacerlo. Muy bien, excelente. Logró realizarlo sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. Igual estuve practicando, al igual como en el video que está, y prácticamente hice lo mismo. No tuve ninguna dificultad y cuál contestar. Ok, excelente. A ver, no sé si alguien más tiene alguna, algún comentario. Muchas gracias, Janet, por su comentario. Le agradezco. Entonces, sí, sí le sirvió la recomendación, ¿verdad? De hacer la práctica, así como yo se los había mencionado. Definitivamente sí, porque tuve dudas en una, pero en el momento que empecé a buscarla en Excel, ahí fue donde ya despejé la duda que tenía y fue mucho más fácil poder resolverlo. Ok, excelente. Excelente. Muy bien. Entonces, le agradezco de aquí en adelante la misma recomendación. Gracias ahí por su comentario, entonces, Janet. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda o consulta con respecto a la a la evaluación? ¿Dudas o consultas o algún comentario que ustedes tengan? Muy bien, si no hay comentarios, vamos a comenzar en este momento para avanzar, ¿verdad? En el último contenido de esta sección número uno. Este día ya damos por finalizado el, en la semana número uno, la sección número uno, con el contenido de opciones de portapapeles o las opciones de pegado. Solo para retroalimentar, ya vimos conceptos básicos, forma de trabajo, ¿verdad? La ventana de Excel. Estuvimos también estudiando los modos de ingresos, formatos, formatos personalizados y luego formatos de celda, entre otros contenidos más. Ahora vamos a trabajar las opciones de pegado. Fíjense que también este contenido es algo muy importante porque Excel cuenta con una gran variedad de opciones para poder pegar los datos dentro de Excel y esto nos va a servir para trabajar en la hoja de cálculo y para poder reproducir, podemos llamarlo de esta manera, algunos datos. Para ello, nuevamente le solicito abrir su documento de la hoja práctica, sección número uno, en la hoja portapapeles. Aquí vamos a, le voy a mostrar a usted algo de la teoría de, de portapapeles, entre otras cosas más. Muy bien, primero que todo, perdón, 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 Francisco, me iba a hacer una consulta y puse el mute sin, sin querer, lo siento. Habilite su micrófono, por favor, y le cedo la palabra, disculpen. Francisco. Dígame, Francisco, disculpe que puse silencio su micrófono. Sí, perdón, una preguntita. Esta plantilla que usted nos está mostrando en este momento, ¿a dónde la encuentro? Le voy a mostrar, sería en la plataforma virtual. Usted está aquí en el curso, se va a ir al video de la del contenido número uno. Si tenemos el primer contenido, que es el de conceptos básicos, luego se encuentra el video de los conceptos básicos y el entorno de trabajo. Ok. Y al pie de este video aparece el enlace, plantilla de actividades, sección número uno. Ah, perdón, perdón. Así es. Y recuerde, Francisco, que de aquí en adelante, la próxima semana, al pie del video de la clase uno de cada sección o de cada semana, va a estar el enlace para descargar este documento. Usted le da clic en las letras azules, se le descarga y al abrirlo le aparece esto. Ok. Ya está. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Decíamos aquí en el en esta hoja. Vamos a trabajar la, las formas de copiar y pegar, ¿verdad? Excel cuenta la ruta. Vamos a mostrarla. Para poder utilizar esta herramienta es, mire, pestaña inicio. Y el grupo de trabajo que vamos a utilizar es. Permítanme que me está dando problemas en Zoom. La herramienta. Bueno, no voy a poder enmarcar ni, ni, ni poner flechas en este momento porque si me está fallando la aplicación de Zoom. Pero bien, lo voy a señalar aquí con el cursor. Mire. Pestaña inicio. Grupo de trabajo. Portapapeles. Aquí tenemos estas herramientas que nos van a servir para poder copiar, cortar y pegar. Si usted despliega aquí, por ejemplo, le van a aparecer. Bueno, solamente una por el momento, aunque pueda que le aparezcan más dependiendo del dato que usted haya copiado. Igual aquí, mire, en esta opción aparece solamente una. Es la forma de copiar. A ver. Excel cuenta con varias formas de pegar datos a la hoja de cálculo. Porque. Y se van a pegar con diferentes formatos. Entonces. Si nosotros vemos aquí, les voy a explicar un poco el contexto del ejercicio que tenemos en pantalla. Aquí tenemos una caja o una tabla con un pequeño inventario. Dice producto uno, producto dos, hasta el número cinco. Y también vamos a tener estos números que pueden significar cualquier unidad de medida para ese producto. Esto lo hice con el objetivo de ejemplificarles. Bueno, pueden ser, por ejemplo, quince libras, el peso del producto, por ejemplo, el precio del producto, la cantidad de producto número uno que está en inventario, etcétera. Por el momento lo voy a dejar así para poder ayudarles o para poder mostrarles el contenido. El primer método que vamos a utilizar es el de la transposición. Este es un método. Este es un método que va a servir para que usted logre copiar los datos de una columna y pegarlos en una fila. Es decir, está transformando usted de columna a fila y también se puede hacer de fila a columna. Es bilateral, no es unilateral. Entonces le voy a mostrar. Primero lo que tenemos que hacer es seleccionar los datos. Por ejemplo, el primero, mire, ahí está. Producto del uno al cinco. Luego, para poder copiar los datos hay varias maneras. Una de ellas es dar clic derecho y presionar el ícono de copiar. Y ahí automáticamente aparece intermitente el rango activo que va a significar que estoy copiando esa información, que me la voy a llevar a otro lugar. O también aquí para poder salirse y dejar de tener seleccionado con el objetivo de copiar los datos, yo puedo presionar la tecla Escape. Escape es la primera tecla de su teclado, esquina superior izquierda. Escape. Con eso usted deja de seleccionar y borra de portapapeles de la hoja de cálculo los datos que tiene seleccionados o que tuvo seleccionados. Otro de los métodos es un método abreviado en teclado o un atajo de teclado que ya casi la mayoría conocemos, que es Control-C. Usted selecciona y presiona Control-C. Primero Control, mantiene presionado Control y luego la tecla C. Cuando ya está intermitente, usted se va a dirigir al lugar a donde lo va a pegar. Y para poder utilizar la transposición, primero que todo mencionarles que no lo puede pegar utilizando la tecla Control-V. Le voy a explicar por qué. Si yo lo pego normal en cualquier lugar, sería entonces en todo caso con Control-V. Mire, aquí le voy a dar Control-V y listo. Ya pegué los productos en otro lugar con Control-V. Si yo lo quiero pegar con la transposición, entonces ahí sí, mire, yo voy a seleccionar Control-C. Y luego me voy a ir aquí a la transposición. Le voy a dar clic derecho. Aquí sí se lo puedo hacer con clic derecho y voy a buscar esta herramienta que está aquí, que se llama transponer. Le doy clic aquí y automáticamente me aparece un valor o los valores que están ordenados de arriba hacia abajo. Hoy los vamos a tener ordenados de derecha a izquierda. O de manera vertical lo convertimos a horizontal. O si lo queremos llamar en columna, lo vamos a transponer y lo vamos a dejar convertido en fila. Esa es la forma para el transponer. Luego lo mismo vamos a hacer con los números. Mire, lo selecciono, Control-C. Y hoy les voy a enseñar otro método, no con el clic derecho transponer. Bueno, hoy le voy a pedir que lo haga, lo que lo pruebe con Control-V y después que se hayan pegado los datos, usted se va a ir a este asistente de opciones de pegado y va a seleccionar. Este que está aquí, que es el de transponer y automáticamente se va a cambiar y se va a dejar el valor con la transposición. Ahora, usted me puede preguntar, mire, y qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero hacerlo de un solo, las dos columnas, pasarlas a filas de un solo, sin tener que estarlo haciendo uno por uno. Porque me va a decir usted, mire, yo tengo muchas filas, muchas columnas que quiero convertir en filas, pero no lo quiero hacer uno por uno. Entonces, para eso, usted selecciona el área completa, Control-C y luego clic derecho transponer a donde lo quiere poner. Y ahí ya le aparecen los valores con transposición de esta manera. Y observe, aquí tenemos, mire, producto 1, 15. Producto 2, 20. Producto 4, 25. Producto 30, perdón, producto 5, 30. Entonces, si hemos ubicado la transposición y lo hemos hecho de forma correcta, porque, bueno, ahí está en la herramienta, ¿verdad? Que nos permite hacerlo de esta manera. Muy bien, vamos ahora entonces a trabajar la siguiente, que es el origen de los datos. Bueno, por acá le voy a explicar algo antes que nada. Aquí tenemos, y si gustan voy a hacerlo también de la siguiente manera. Miren, voy a colocarle, quizás, este sí me gustaría cambiarlo. Cámbienlo ustedes, por favor, vayan practicando. Seleccione, Control-C y luego Control-V. Aquí le voy a cambiar, le voy a poner a este. Solo. Bueno, vamos a ponerle. Formato. Formato y contenido. A este le voy a poner solo formato. Y a este le voy a poner solo contenido. Ya le voy a explicar por qué lo estamos haciendo de esta manera. Entonces, este, este, este cuadro, esta tabla que tenemos aquí nos va a representar las tres diferentes formas de pegado o de pegar o para pegar. Sí, tres diferentes formas. Vamos a dar así. Formas. Que van a ser. Si gustan, le vamos a poner aquí. Destino de datos. Destino de los datos. ¿Y por qué vamos a hablar de un destino y de un origen? Porque esto va a tener mucha importancia para que usted pueda o sepa trasladar de un lugar a otro los datos y que le queden como usted lo planifica. ¿Verdad? Entonces, a ver, le explico. Vamos a hacer lo siguiente. Mire, vamos aquí a trabajar en el origen de los datos. Voy a empezar a hacer cambios. Por ejemplo, voy a cambiarle aquí. Le voy a poner un relleno amarillo. Esto lo puede hacer usted a su antojo, a su manera. No es necesario que lo haga como lo estoy haciendo yo. Simplemente yo lo que quiero es que usted aprenda a trabajar. Aquí lo vamos a cambiar hasta de texto. Y que empiece a hacer prácticas con respecto a los formatos de cada uno de los elementos que están en ese listado. Bueno, aquí le vamos a poner. Vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle otro relleno también para que se distinga. Si le ponemos este, creo que se va a distinguir. Ahí está. Quizás vamos a dejar este. En negrita, cursiva y subrayado. En este tamaño y de color verde. Ahí está. Entonces, me gustaría que ustedes también hagan esto. No necesariamente que lo dejen como lo estoy dejando yo. Lo que yo quiero es que ustedes al menos le cambien o hagan prácticas. Para poder cambiar las o el formato de cada una de las celdas y el formato de texto que tiene usted ahí donde dice origen de datos. Hágalo y luego vamos a trabajar del origen al destino con la herramienta, con la herramienta portapapeles. Veamos. Vamos a tener entonces. Lo siguiente. Voy a copiar estos datos y los voy a pegar. Voy a trasladar los datos de origen al dato de destino con formato y contenido, solo con formato o solo con contenido. Esto es muy importante que usted lo vea. Primero lo quiero hacer formato y contenido. Eso es fácil. Solamente selecciona control C y control V. Y automáticamente Excel está copiando todo el formato y todo el contenido. Ahora, ¿Qué pasa por ejemplo si yo quiero solo el formato, pero el contenido no me interesa? Selecciono. Control C. Me voy aquí donde dice solo formato. Control. Control V. Control V. Bueno, aquí en control V no podría porque se va a pegar de la misma manera. Entonces le voy a dar clic derecho. Y me voy a ir a este que está aquí, que se llama formato. Le doy clic aquí. Y ahí me aparece esto. Usted me va a decir a mí, mire, pero ahí solo se copió el relleno amarillo y el negro. Lo demás quedó igual. No, no quedó igual. Si hubiese quedado igual al ponerle, por ejemplo, mi nombre acá o un mensaje. Mire, por ejemplo, hola. Aquí observe usted el formato es similar al que yo tengo en el cuadro de origen. ¿Qué quiere decir eso? Que he logrado copiar el formato porque Excel cuenta con algo de manera predeterminada. Imagínese que lo hubiera hecho sin copiar el formato. Mire, aquí le voy a poner hola. Y aquí mundo y si usted observa. A diferencia de este texto que acabo de escribir, este otro cuenta con el formato que yo traía desde los datos de origen. Esa es la importancia y es lo que quiero que usted aprenda a diferenciar. Formato y contenido copia todo lo que tengo. Formato, solo formato. Contenido copia solamente la parte visual. Y solo el contenido va a copiar solamente el texto. Observe cómo lo voy a hacer. Voy a seleccionar nuevamente. Control C. Y luego me voy a ir aquí donde dice solo contenido. Le voy a dar clic derecho. Y me voy a ir aquí donde dice valores. Y es así como voy a estar pegando los datos. Sin formato, solo el contenido. Tenga mucho cuidado con esto. Esto es lo que vamos a estar trabajando para un destino de datos. A ver, voy a regresar nuevamente aquí al transponer. Y le voy a mencionar lo siguiente. Bien, existe otra forma de poder transponer los datos. Ya le voy a explicar también otra forma para copiar, pegar los datos con origen o de origen, desde un origen hacia un destino. Ya le voy a mostrar esa otra forma. Primero la de transponer. Voy a regresar para retroalimentar. Yo selecciono los datos. Les decía, yo lo puedo pegar. Clic derecho, transponer. Esa es una forma. O puedo darle Control V. Y luego me voy aquí a la ventana desplegables o al asistente. Y le doy transponer. Y una más sería la siguiente. Mire. Selecciono Control C. Me voy a seleccionar la celda donde está la transposición. Y luego me voy a ir a la herramienta. Pegado especial. Y en pegado especial, usted le da clic aquí donde dice transponer. Y luego le da aceptar. De esa manera es una forma más para poder trasladar los datos. Ahora, me va a preguntar usted y por qué se regresó a le transponer si ya lo había enseñado. Bueno, es por lo siguiente. Mire, qué pasa si yo quiero copiar los datos ya con otro formato aquí y lo quiero transponer. ¿Será que se puede? Si yo mantengo presionado Control, presiono la tecla C. Estoy copiando. Luego, mire, le voy a dar clic derecho aquí. Transponer. Y automáticamente se va a copiar también el formato del origen que yo tenía en esos datos. Ahora, qué pasa si yo le digo a usted, a ver, hagamos pruebas. Intente, por favor, copiar los datos y pegarlos en valores. Pero aparte de pegarlos en valores, quiero la transposición. Es decir, que esté de manera vertical o de manera horizontal. A ver, me gustaría escucharlos, por favor, para que podamos hacer un poquito interactivo esta clase. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo poder hacer eso? Si usted me lo dice y yo lo hago, pues, con mucho gusto para que lo puedan ver. ¿Alguna idea de cómo se puede hacer? Puede repetir lo que tendríamos que hacer. La indicación, vaya. Yo quiero copiar estos datos en este cuadro. Lo voy a borrar aquí. Bueno, voy a hacer con control Z. Ahí está. Quiero copiar estos datos en este cuadro, pero lo quiero solo con el contenido. No quiero yo transponer con formato de origen. ¿Será que se puede? Sí, tienes que seleccionarlo. Control, chip y la cursora. Luego, clic derecho, transponer, pero valores. Muy bien. Selecciono, me dice. Copio. Luego. Clic derecho. Valores. Valores. Ok. Y transponer. Luego transponer. Se me convierte nuevamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto esta opción, sí es compatible, pero. Estoy primero. Copiando y pegando. Enrico de la selección uso. Perdón. Disculpe, no logré escucharle esto último que me mencionaba. No se tiene que poner en valores ya una vez se haya copiado donde dice transponer. No, porque si aquí, por ejemplo, le doy pegado en valores. Está pegando. Exacto. Se me vuelve a la columna. Vamos a ver, tengo una interacción en chat. A ver, Henry, dígame. Henry nos alza su mano, dígame ejemplo. Voy a habilitar su micrófono. Aquí, aquí tenemos en chat la interacción. Dice, buenas noches, solo transponer, porque si copiamos con control C, solo copia y siempre hay que hacer transponer. A ver, amplíeme un poco su comentario, Henry, por favor. Tal vez puede habilitar su micrófono. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, fíjese que, bueno, yo estaba haciendo los ejercicios que usted puso en las prácticas, pero siempre cuando hacemos ese ejemplo que usted le dio, ¿verdad? Copiar y luego le damos control C. Entonces, siempre nos da la opción, ¿verdad? Para transponer, transponer, ¿verdad? El dato, porque a mi ver no habría otra forma, ¿verdad? Porque ahí están las opciones donde hay opciones de transponer, donde poner valores, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, o cuando es una sumatoria, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, es mi opinión, ¿verdad? No sé si estoy equivocado. Muy bien. A ver, fíjense que podemos hacer lo siguiente, Henry. Selecciono los datos, los copio en cualquier otro lugar y los pego en valores. Ahí lo tengo, esa es una opción. Y luego selecciono esos datos que ya copié en valores y me los llevo y le doy transponer. Esa es una forma. Es una forma. Solo que aquí, en esta forma, prácticamente, yo estoy haciendo un doble trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, primero lo copio y lo pego en un lugar y luego me lo llevo a otro. Pero he solventado, ¿sí? He llegado a una solución. Ahora, observe lo que le voy a mostrar. Le voy a mostrar la herramienta. Aquí le voy a dar Control-Z en repetidas ocasiones para reiniciarlo. Y nos vamos a ir a la opción de pegado especial. A ver, le damos clic aquí. Pegado especial. Y quiero mostrarles esto. Miren, quiero mostrarles esta ventana de diálogo que aparece aquí en pantalla. Donde usted puede pegar en valores. Miren. Y que también va a ser compatible con la transposición. Le doy clic aquí en transponer en ese checkbox. Y ahora le doy a aceptar. Y ahí sí, automáticamente, estoy utilizando la transposición con el pegado en valores. Sin tener que hacer un doble trabajo. Lo único que tengo que hacer es que me voy a ir a una herramienta adicional, ¿verdad? Que es la de pegado especial. De esta manera lo podemos hacer. Aunque la primera es válida. Sí, es válida porque lo resolví. Lo único que me tardó un poco más. Y esto me da, me da la pauta de hacerles un comentario. Excel cuenta con una gran variabilidad de opciones y rutas para poder trabajar. Y se pueden utilizar las que sean. Sin embargo, usted decide cuál de ellas utilizar. A ver, Estefanny, dígame. Hola, buenas noches, licenciado. Perdón, solo preguntarle si puede volver a repetir lo último, el pegado especial que se me trabó aquí en internet y ya no vi qué es lo que hizo. Muy bien, lo voy a repetir nuevamente. Vamos a darle clic en control Z. Repito, voy a copiar. Miren, voy a copiar. Le voy a dar control C. Y luego me voy a ir aquí a donde dice transponer. Le voy a dar un clic ahí en la transposición. Luego de ello le voy a dar clic aquí en herramienta de pegar. Pegado especial. Le voy a dar clic aquí donde dice valores. Y luego le doy transponer y le doy aceptar. Haga la prueba, por favor, y me confirma. Ya, ya, iba siguiéndole. Si pude, gracias. Muy bien, continuamos entonces. Usted me va a preguntar a mí. Mire, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo lo quiero hacer con dos elementos? Uno, dos. Veamos. Primero, voy a copiar estos valores. Control C, control V aquí arriba. Ya tengo prácticamente el formato. También esto me da la pauta nuevamente de mostrarles a ustedes cómo poder copiar un formato. Un formato se puede copiar como lo copié aquí. Mire, selecciono, control C, clic derecho, pegar formato. Y se convierte en los datos que ya tengo escritos. Ahí, en el formato que yo he decidido. O también. Selecciono. Control C. Y me voy a ir aquí. Ah, perdón. Aquí no es control C. Le voy a dar escape para salirme. Selecciono. Le doy aquí en esta paletita. En esta paleta o en esta brocha. Y aquí simplemente le voy a dar clic aquí. Mire, automáticamente me aparece ya el formato. Que yo he estado seleccionando. Entonces. Repito, miren. Selecciono. Me voy aquí a la paleta. Y pego. Solo dándole clic ahí. Nada más. De esa manera. Estaría copiando el formato. Sí, el formato. Ahora, ¿por qué lo hice? Porque quiero mostrarles cómo poder transponer los términos. De un lugar a otro. Y dos filas. O dos columnas, en todo caso. Veamos. Selecciono. Control C. Le doy clic aquí. Me voy a portapapeles. Pegado especial. Valores. Transponer. Aceptar. Y automáticamente. Estaría copiando y pegando. Con una transposición de términos. Y en valores. Me gustaría consultarles. ¿Hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos visto hasta el momento? Sí. Hola, licenciado. Solo me quedó claro. Lo de la paletita. ¿Lo pudiésemos hacer nuevamente? Claro que sí. Sí. Bueno, voy a darle Control Z varias veces, ¿verdad? Para llegar nuevamente. Ahí está. Ya. Selecciono. Me voy aquí a la brocha. Le doy clic a la brocha. Y automáticamente se me pone intermitente. Lo que yo necesito. El formato que yo necesito copiar. Y luego me voy aquí. Y le doy clic aquí. Miren. El lugar a donde quiero trasladar ese formato. Y ahí automáticamente estoy copiando el formato de un lado a otro. Solo formato. Sin contenido. Ok. Con esto contesto a su consulta. Sí, está bien. Gracias. Muy bien. Bueno, voy a repetir lo de la transposición. Selecciono. Control C. Pegado especial. Aquí está la otra ruta. Mire, antes yo me iba para acá arriba. Ahora lo voy a hacer con clic derecho. Pegado especial. Valores. Transponer. Aceptar. De esa manera automáticamente estaría. Copiando y pegando los datos. ¿Verdad? Para que podamos liberarnos del formato. Si en todo caso. Y podamos utilizar la transposición también. Ahora. ¿Qué pasa por ejemplo si yo tengo los datos. Con un formato. Bueno, sería aquí lo voy a hacer. Si yo tengo esto y lo quiero trasladar a columnas. ¿Qué hago? Bueno, lo mismo. Prácticamente usted lo que tiene que hacer es seleccionar. Control C. Transponer. Ah, pero usted me va a decir. Lo quiero en valores. Bueno, entonces solamente clic derecho. Y luego me voy aquí al. Pegado especial. Valores. Y ya lo tengo yo convertido. De filas a columnas. ¿Verdad? De filas a columnas. De esta manera es como lo voy a trabajar. Recuerde que como le decía es algo bilateral. Manuel Arevalo nos levanta su mano. Dígame. Buenas noches, licenciado. Una consulta al realizar este tipo de pegados y efectuar, digamos, así como nos explicaba hace dos clases de ayer, no pude estar por otras razones ahí, por trabajo. Nos explicaba que podíamos ponerle las unidades aquellas sin que, entre comillas, ¿verdad? Para que solo salieran, pero hacer, podíamos manipular los números o los valores en operaciones matemáticas y fórmulas. Cuando se hace este tipo de pegado con ese tipo de valores o números, con esas comillas ahí, siempre se traslada o se ven afectados. Muy buena pregunta, Manuel. Muy buena pregunta. Veamos. Voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir. Ah, no. Aquí está. Aquí lo tenemos ya. A ver, decíamos las unidades de medida. Pongámosle que sean libras. Pongámosle que es peso. Lo voy a ir a hacer. Lo voy a poner personalizado. Ya no está porque como cerré el libro, lo volví a abrir. Ya no me va a aparecer. Y porque no lo guardé. Entonces me voy aquí al cero. Espacio, comillas, libras. Bueno, lo voy a repetir así. Libras. Y lo voy a aceptar. Ahí está. Lo quiero trasladar. Lo copio. Clic derecho. Transponer. Y listo. Observe. Me estoy llevando. Estoy trasladando los datos con todo y su formato personalizado. Ahora, muy buena pregunta la de Manuel. Porque qué pasa, por ejemplo, si yo copio control C y me voy al pegado especial. Y luego valores. Y luego transponer. Y le doy a aceptar. Ahí sí se me perderían los datos. O bueno, se me perderían las unidades de medida. Porque acuérdense de algo. La unidad de medida es un formato directamente al texto. Pero es un formato personalizado. Pero no deja de ser formato. Por lo tanto, cuando yo lo voy a transponer y lo pego en valores. Sí se me va a liberar ese formato. Incluso si lo hago también. Como lo hice aquí hace un momento. Mire. Selecciono. Control C. Clic derecho. Pegar en valores. Se me van a pegar. Pegar solo los valores. Porque es un formato personalizado. No sé si con esto yo aclaro esa consulta, Manuel. Sí, sí, licenciado. Ya quedó claro. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Voy a pasar a asistencia en este momento. Recuerde que cuando yo le diga su nombre. Usted debe decirme presente. Es importante. Esperaría yo que le funcione por ahí su micrófono para poder tomar la asistencia. Solamente voy a ubicar el libro de asistencia. Un momento, por favor. Muy bien. El día jueves, como si nada, se nos fue la semana. Vamos a comenzar. Roberto Vladimir Cortés. Buenas noches. Presente, licenciado. Permítame un momento, por favor. Ya no. Dele paso la asistencia. Hoy es jueves once. Muy bien. Jacqueline Johanna Argueta. Jacqueline Johanna Argueta. Yanet Ayala Castillo. Presente, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. David Ernest, perdón, Edwin David Guevara. Buenas noches, presente. Iris Carolina Castro. Buenas noches, presente. Arabeli Yamilet Salamanca. Buenas noches, presente. Buenas noches. Mencioné, sí pronuncié bien su nombre, ¿verdad? Arabeli Yamilet sería, sí, ¿verdad? Sí, sí, es Arabeli. Ah, ok, muchas gracias. Estefani Guadalupe Cepeda. Buenas noches, presente, licenciado. Buenas noches, bienvenida. Julio Adalberto. Presente, licenciado. Henry Samuel. Presente, licenciado. Ana Patricia Pacas. Buenas noches, presente, licenciado. Jacob Isaias Salinas. Buenas noches, presente. Jonathan Abigail García Morales. Buenas noches, presente. Gracias. Francisco Enrique Coreas Mijango. Presente. Manuel Eduardo Arevalo Palacios. Presente. Gracias. Elizabeth Abigail Velázquez Mejía. Presente. Presente. Marvin Obed Aragón Banejas. Buenas noches, presente. Claudia del Rosario Valencia de García. Buenas noches, presente. Cintia Verónica Rivera Alarcón. Buenas noches, presente. Iris Janet Mendoza Martínez. Presente. Gabriela Michelle Cruz Cepeda. Buenas noches, presente. Ana Gloria Jurado de Rosales. Buenas noches, presente. Buenas noches. Hoy sí me aparece en el listado, Ana Gloria. Sí, se estaba escuchando ahí, licenciado. Gracias. Bueno, bueno, a la orden. Muy bien, vamos entonces a continuar. Solo voy a volver a compartir la pantalla. Muchas gracias a todos. Hoy sí está la mayoría. Solamente me hizo falta una persona nada más. Lo felicito por su puntualidad. Vamos a continuar entonces. Un momento, por favor. Gracias. Muy bien, vamos a continuar. Estábamos entonces en, bueno, decíamos lo de los formatos. Ya vimos que sí se puede y sí es posible trasladarlo, pero hay que tener cuidado cuando yo tengo un formato personalizado. Puede ser que se me desaparezca el texto que yo he colocado. Aunque lo puedo volver a poner sin ningún problema. Lo puedo hacer aquí. Si vuelvo, selecciono, me voy al formato personalizado y me voy hasta el final. Y aquí está en libras y listo. ¿Verdad? Lo podemos hacer. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto? ¿Dudas o consultas? Cintia, dígame. Cintia Rivera me escribe, a ver. ¿Repetir lo último? Claro que sí, con mucho gusto. Muy bien. Recuerde que voy a borrar todo esto. Lo voy a volver a repetir, solo para hacer la retroalimentación. Tenemos productos que están siendo medidos en su peso y aquí están libras. Entonces, yo lo que quiero es transponer los valores, como lo hice aquí, hace un momento, de columna a fila. Lo tengo aquí en pantalla. Entonces, voy a copiar. Selecciono, control C. Y luego, después de haberlo seleccionado, dije control C. Le voy a dar clic derecho. Transponer. Esto lo hago y estoy pasando todo con formato. ¿Por qué? No lo pegué en valores. Lo voy a hacer aquí abajo, pero en valores. Me voy a pegado especial. Valores. Voy a poner. Aceptar. Y aquí se me pierden el formato personalizado que tengo en libras. Porque recuerde, es un formato. No deja de ser formato, aunque yo lo haya escrito. Siempre se va a perder. Ahora bien. ¿Qué vamos a hacer? Si yo hice esto y se me perdió el formato, fácilmente lo puedo resolver. Porque yo antes ya había insertado un formato, que es el que está en libras. Entonces, yo voy a seleccionar los valores. Me voy a ir a más formatos de número. Le voy a dar clic aquí donde dice personalizada. Me voy a ir hasta el final. Y aquí aparece libras. Con el objetivo de volver a programar en libras el peso de esos productos. Ya que se me habían borrado. Porque recuerde que el formato personalizado se guarda momentáneamente. Es probable que se guarde si usted guarda el documento. Haga pruebas, por favor. En mi caso, yo no lo guardé. Y no están ahí todos los que ocupé el día que vimos este contenido. Porque yo cerré el archivo sin guardar los cambios. Entonces, aquí le doy a aceptar. Y automáticamente me va a aparecer esto. ¿Sí? Ahí está. Esto de esta manera. Muy bien. No sé si con esto yo contesto a su consulta. Cintia, ¿me confirma, por favor? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas de parte de Cintia o de otro participante? ¿Dudas o consultas? No me quedó claro el ejercicio de transponer, pero en forma horizontal y vertical. A ver, recuerde que la transposición sirve para convertir ya sea de fila a columna o de columna a fila. Ok. Entonces, el primero que yo hice, lo hice teniendo. ¿Fila a columna? Columna, lo pasé a fila. Es decir, lo tengo en vertical, lo paso a horizontal. Y el otro, yo lo hice, lo tengo en horizontal, lo paso a vertical. Esto que ya tengo aquí de las libras, esto ya es aparte, ¿verdad? Lo voy a borrar, para que lo vea. Tenía esto y luego lo pasé a esto. ¿Me confirma, por favor? Ok. Sí, está bien. Queda claro, no hay diferencia. En realidad es algo que se puede hacer en un sentido o en otro, ¿verdad? En ambas direcciones, se podría decir. No sé si con eso contesto su consulta. Sí, ok, está bien. Licenciado, pero, o sea, para que le quedara vertical, selecciono las celdas primero, o como que ahí me perdí yo. Muy bien, veamos. Tengo esto, que está en vertical. Yo lo quiero pasar, perdón, que está en horizontal, lo quiero pasar a vertical. Si está en horizontal, lo quiero pasar a vertical. Selecciono, copio, y luego me voy a cualquier, bueno, en el lugar a donde yo lo quiera copiar. Me voy a pegar en valores. Es prácticamente el mismo proceso. Valores, las poner, aceptar. Y ahí automáticamente ya no va a estar los productos ordenados de manera horizontal, sino que lo vamos a tener de manera vertical, de esta manera. ¿Me confirma, Stephanie, por favor, si estamos bien hasta ahí? Sí, sí, de acuerdo, hoy sí ya. Gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Perdón, licenciado. Una consulta. Fíjese que ahorita que estaba viendo que usted estaba pegando eso de horizontal a vertical, vi que en el horizontal no lo tiene en libras, pero ya al pasarlo vertical, sí. ¿Por qué? Muy bien. Es porque, observe esto. Aquí, ¿qué tengo? Usted me dirá, no tiene nada, ya está en blanco. Claro que sí, hay algo. Observe aquí arriba, mire, dice personalizada. Ah, ya, ya. Recuerde que eso de libras, si yo le pongo algo, lo que sea, obviamente letra no, porque no va a agarrar un formato personalizado, porque yo le configure que cada número o valor que yo pusiera, le transformará libras. Pero si yo le pongo siete, por ejemplo, ahí se aparece en libras. Ajá. Es un formato. Porque ya lo había personalizado, vea. Exactamente. Si yo quiero eliminarlo, esto que acabo de hacer, seleccionarlo y darle suprimir, eso es imposible que se elimine. Ahí está todavía el personalizado, obsérvelo. ¿Cómo voy a eliminarlo definitivamente? Ajá. Voy a seleccionar el área y me voy a ir aquí a este borrador. Ajá. Y voy a darle, lo más seguro es borrar todo, porque ahí se va texto o contenido y también se va formato. Y si no, solamente le doy formato, borrar formato. Y ahí automáticamente ya no me aparece aquí lo de libras, miren. Ajá, pero queda ya en general, vea. Ah, sí, queda en general, claro. Ahora, en este momento le doy la palabra, Manuel, un momento, por favor. Ahora, si yo hago esto, control, bueno, copiar, clic derecho, pegada especial, transponer en valores, aceptar. Ya no me peguen libras, porque ya le había cambiado el formato con este borrador. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, hoy sí. Gracias, licenciado. Muy bien. A ver, Manuel, dígame. En el caso de lo que había hecho, como ya había dejado personalizado las celdas esas, el rango ese de celdas, mi consulta es, digamos, hay algunos que no tenemos la habilidad de buena, de una perfecta mecanografía. Si me confundo y por ende ahí, por error, meto un, en vez de un 5, meto una S, siempre lo transforma libras, siempre lo leo, o ya cuando está un, una letra ya no lo pone. O sea, digamos, 7.5 y les puse 7.S, ya no lo leería. No, ya no lo leería. Veamos, lo voy a probar. Vamos a ver, espero haber entendido su consulta. Si no, me la vuelve a repetir, por favor, mil disculpas. Libras. Ahí está, la de libras personalizada está desde la 34 hasta la 41. Sí, correcto. Y usted, por ejemplo, pone 7.L. Ajá. Ah, ya no. 5. Entiendo. Sí, recuerde que, bueno, 5.2, ahí está. Ahí, ahí hay un problema. ¿Por qué el, el decimal no me lo está tomando en cuenta? ¿Por qué? Porque cuando yo configure, cuando yo configure el formato, bueno, este obviamente no, porque es un carácter diferente a un número. Correcto. Lo voy a borrar. Aquí hay decimales, pero porque no me los está trabajando. Mire, yo puedo hacer dos cosas. Primero, aumentar cantidad de decimales visibles. Esa es una buena opción. Pero, lo que va a pasar es que si yo aumento estos, aquí voy a volver a escribir decimales y me lo va a volver a ocultar. Entonces, lo mejor sería que usted, si va a escribir decimales, vaya a Excel, la 34, la 41, lo habíamos dejado. Vaya a la herramienta personalizada, más formatos de número. Y que aquí, en vez de meterlo aquí en el cero, lo meta aquí. Mire. En vez de libras, le voy a poner kilogramos para que vea la diferencia. Aceptar y automáticamente ya me va a mostrar la cantidad de decimales. De esta manera. Ok, ok. Sí, me queda claro ahí. Gracias, Lee. Muy bien, excelente. A sus órdenes. Muy bien, vamos entonces ahora a continuar trabajando. Me falta todavía uno, que es el de imagen. Este es bastante interesante también. Más que todo, si vamos a hacer externo el tipo de dato a Excel, en todo caso. Me quedan aproximadamente seis minutos para finalizar la clase. Vamos a continuar con este ejercicio de pegado con imagen. Muy bien. Esto es lo que voy a pegar. Voy a mantener el ejercicio. Ah, perdón. Perdón. Elizabeth, mil disculpas. Recordé que había leído una interacción suya en el chat. Me dice, Lee, ¿cómo se llama el formato con el que empezamos el ejercicio? ¿Será que puede habilitar su micrófono para ampliarme su consulta? O si gusta escribirme, no hay ningún problema. Si fuese con micrófono, mucho conmigo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, le pregunto qué formato, porque ahorita estoy utilizando otra computadora, porque la mía no me funciona el Excel. Entonces ahorita estoy usando otra computadora, por eso le preguntaba, pero no sé si es necesario acabar el formato de la plataforma para poder trabajar en ella. Muy bien. Su consulta hace referencia entonces a la plantilla que estamos utilizando, al documento de Excel que estamos utilizando. Sí, así es. Muy bien. No, mire, de hecho, si usted lo quiere descargar, descárguelo. Por ahora no hay ningún problema. Puede trabajar en cualquier archivo de Excel, pero va a tener que escribir al menos las palabras por ahí. Producto 1, 2, 3, 4, 5 y los números. Pero no es necesario tampoco que usted venga y que copie exactamente lo que yo tengo. Es más, cuando usted le dé formato aquí, puede darle un formato que usted decida, no el mismo. Lo que yo quiero es que con este ejercicio usted aprenda a utilizar la transposición, el pegado con formato y con contenido, el de solo formato, solo contenido y también el de imagen. Así que puede utilizar cualquier archivo. Si lo descarga, pues mucho que mejor. Gracias. Bueno, a usted, gracias a usted por la confianza en la consulta, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. A ver, origen de datos, de origen de datos lo vamos a pasar a imagen. Selecciono, miren, selecciono, control C. Y aquí le voy a dar clic derecho y me voy a ir aquí a esta herramienta, en esta flecha desplegable. Y voy a buscar este, miren. Imagen. Observe lo que estoy haciendo en este momento. Acabo de pegar una imagen a Excel. Una imagen con formato PNG, es decir, sin fondo. Es una imagen hueca. Observe, cuando yo lo paso por aquí, es como que si yo esté pasando esta imagen por arriba de cada texto, de lo que yo tengo escrito y que como que el fondo es como transparente, ¿no? Para que lo vea. Esta imagen yo la puedo tratar como cualquier otra imagen. Puedo girarla, puedo ampliar sus dimensiones. Sí, permítame, eso lo voy a... Ahí está, puedo ampliarla. Y es una imagen que me va a quedar bastante buena con el pixelaje de la imagen porque lo hice desde un dato que tenía en Excel como, de verdad, introducido a una celda directamente. A ver, Estefany, nos levanta su mano, dígame. Sí, licenciado, una consulta. Con eso que acaba de hacer, que lo pegó como imagen, ¿será que lo puedo mandar también a WhatsApp así? ¿O solo sirve para Excel? No, también lo puede mandar a WhatsApp. De hecho, fíjese que yo eso hago cuando mando los cuadros. Primero los paso a imagen, luego le doy control C, me lo llevo a la conversación y lo pego. Inténtelo. No sé si tiene por ahí WhatsApp abierto y puede intentar... Bueno, lo voy a abrir yo por acá. Un momento, por favor. Y se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp, al que tenemos, de la clase. Un momento. Ok. Estoy abriendo WhatsApp. Un momento, por favor. Ana Patricia, nos levanta su mano. Dígame, en todo lo que abro WhatsApp y les mando la imagen. Quizás solamente para abonar el comentario que hizo la compañera. Cuando uno manda por WhatsApp cualquier tipo de información que es de Excel, no necesariamente se tiene que convertir en imagen. Automáticamente WhatsApp lo capta como imagen. Usted se lo copia y pega normalmente y ya se va como imagen. Exacto, también lo voy a intentar aquí para que lo vean también. Mire, control C. Sí. Luego me voy a WhatsApp. Aquí se lo voy a describir. No les estoy compartiendo en pantalla. Lo único que le voy a hacer una aclaración a Ana Patricia, porque cuando usted lo manda como imagen, vean todo el WhatsApp, por favor, el WhatsApp del grupo. Si usted lo hace de esa manera, es muy probable que pierda los bordes. A mí por eso no me gusta mandarlo copiándolo todo y luego mandándolo directamente sin pasarlo para conversión a la imagen. Porque si usted observa, se le pierden unos bordes, el superior y el del lado izquierdo. Entonces yo le sugiero que lo haga como mande el primero. Copia y pega en imagen y luego lo envía. Es más, es mucho mejor hacerlo con, como yo se lo mencionaba. Porque si usted lo hace, mire, aquí está. Mire, copio. Ahí están viendo todos mi Excel. Pego en imagen. Ah, perdón, aquí lo pego en valores. Pego en imagen. Y estiro la imagen. Ah, bueno, aquí se me desconfiguró. Aquí no se me va a desconfigurar. Mire, voy a hacer la imagen más grande. Si usted lo hace como me lo menciona, solo copia y pega en WhatsApp. Lo que va a suceder es que lo va a hacer. Le va a pegar bien pequeño. Mientras que si usted lo hace y estira la imagen, ahí se pega mucho más grande. El pixelaje cambia en su totalidad. Así que eso sería como la diferencia, digamos, para aclarar. Manuel, dígame. Una consulta, no sé si será por el tamaño de las imágenes que mandó WhatsApp, pero una como que pierde pixelaje o. Voy a verificarlo. Permito. No sé si será mi teléfono que ya no ocurre. Voy a abrirlo desde mi celular porque en la computadora yo lo vi igual. Como si no. Ah, ok, ok, ok. Fíjese que sí, el primero. El primero que mandé como que se hace un poquito más pixelado, ¿verdad? El otro sí, no. El otro sí lo mandé y se ve bastante bien. Ah, no, también. Sí, lo que pasa es que como lo estiré. Acuérdense que la imagen estirada siempre hay problema con el pixelaje. Ahora bien, con el método que nos compartía Ana Patricia, de hecho es un método bastante bueno porque también es útil, pero se ve mucho más pixelado si usted se fija. Pero ¿sabe por qué es? Le voy a explicar. Porque cuando usted manda la imagen, por ejemplo aquí, mire, si yo copio aquí y pego en WhatsApp, la imagen es muy pequeña. Tiene mucho que ver esto, mire. Oh, ya. Que yo le dé. Y si no, probémoslo. A ver, lo hago nuevamente. Solo que se me cerró WhatsApp. Veamos. Vamos a ver si no le estoy mintiendo. Aplique un zoom y luego lo envío. Ok. No, es lo mismo siempre. Fíjese por un lado. La configuración. Al final siempre se va a pixelear. El que sí no se está pixeleando mucho es el de la imagen. Después de haberlo pasado por imagen. Ajá. Correcto. Eso es lo que me refería. Claudia Valencia me dice no está en WhatsApp. Le voy a compartir mi número. Escríbame, por favor, y le mando el enlace para que se pueda conectar a WhatsApp. Francisco, dígame. Francisco. Perdón, perdón. Podría repetirme el procedimiento para el pegado de la imagen. Sí, con mucho gusto. Selecciono los valores. Control C. Luego le doy clic derecho. Y me voy aquí y le doy pegar con imagen. Ahí está, miren. Ya tengo la imagen. Ahora lo que yo hice para pasar la WhatsApp es. La volví a copiar. O cortarla. Ok. Control X. Y luego me voy a WhatsApp. La pego y la envío. Nada más. Eso sería todo. Ok, gracias. Muy bien. Comentarles que ya me he pasado del tiempo de la clase. Y tengo pendiente otro grupo más a las 10 de la noche. Perdón, a las 9 de la noche. Voy a dejar la clase hasta acá. Cualquier duda o consulta, por favor, hágamela saber por medio de WhatsApp. Del grupo de WhatsApp. Y con mucho gusto yo le voy a estar atendiendo. Ponga sus dudas, por favor. Y si es una duda que yo considero necesaria atenderla en clase. La atendemos el día lunes. Así que vamos a dejar la clase hasta aquí. Les agradezco mucho la atención. Que pasen una excelente noche a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.